¡Hola chicas! Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un video cortito sobre unas compras a una página que se llama Cnedirect. Esta página me contactó para enviarme algunos productos. Son productos que ellos me enviaron, yo no pagué nada por los artículos ni tampoco por el envío. Una chica me comentó en un video anterior sobre compras que se había pagado un impuesto extra y pues no. Bueno, yo estoy aquí en México y en ninguna de mis compras he tenido que pagar ningún impuesto. A lo mejor no en todos los países se maneja así, pero aquí en México no. Y bueno, como les digo, no pagué nada por estos artículos y tampoco estoy comprometida a hablar bien de las cosas si no me gustaron. Se las voy a mostrar y ustedes van a ver la calidad y les voy a dar mi opinión acerca de los productos. Así que vamos a comenzar y únicamente pude pedir tres artículos porque ellos me dieron $20, incluyendo el envío. Para las que no saben, ahorita donde estoy es en Veracruz, el clima pues es caluroso, hay playa y todo eso. Entonces me pedí cositas que voy a estar utilizando o que ya estoy utilizando. Lo primero son unos lentes de sol que son estos de aquí. Ok, ahí se ven. Y bueno, son estos, son de negro, son bastante grandes. Y bueno, pues aquí les muestro cómo se ven. Me gustaron mucho cuando los vi en la página. Estos, como les digo, son completamente de plástico. Están bonitos, están bien hechos. Estos son exactamente como los vi en la página. No me decepcionaron ni nada. Estos costaron únicamente $1.83, lo cual pues es barato. El segundo producto que les pedí fue un bikini. Que es un color muy, muy intenso, muy bonito. Cuando lo vi pues me gustó bastante. Y es en este color que es como un verde florescente. Este sostén tiene varillas que te ayuda a levantar tus pechos. Entonces pues está muy bien para las que tienen poquito. Y viene la cinta gruesa que es la que vas a amarrar detrás de tu espalda. Y vienen dos aquí. Así que este bikini viene en varias tallas. Porque no todas tenemos las mismas pedidas. Lo pedí en talla M. Y bueno, aquí les enseño para que ustedes puedan ver. Y por la parte de abajo tiene un calzoncito. Que es del mismo color. Es así. Trae unas cintitas aquí. Pero no se amarra con cinta. Simplemente es como un adorno que traen. Y es así. La parte de arriba me quedó muy bien. Este me quedó un poquito chico. O sea, me queda muy, muy ajustado. Pero bueno. Si hubiera pedido la talla siguiente pues no me iba a quedar esto de aquí. Entonces pues. El bikini costó 5 dólares con 30 centavos. No está solamente en este color que es el verde. También está en rosa. Un rosa también así fluorescente. Pero bueno. Yo pedí este. Este me gustó. Porque ya tengo un traje de baño que es en coral. Entonces. Y para terminar con este look de playa. Me pedí un sombrero. Que ya subí una foto a Instagram. Y les dije de dónde era. Pero es este de aquí. Que bueno. Trae un moñito por la parte de acá. Y la verdad es que está muy bien hecho. Yo cuando lo pedí dije. A lo mejor va a venir como que muy sencillo. Muy delgadito. Y la verdad es que me sorprendió. Yo creo que es lo que más me sorprendió de esta compra. Porque viene grueso. O sea, no. Está muy buena calidad. Y bueno. Se los voy a mostrar. Así es como se ve. Y bueno. Pues todavía tiene algunos. Como arruguitas. Porque venía doblado. Pero bueno. Con el tiempo esto se lo va a ir quitando. Pero así es como se ve. Y pues me gustó mucho. Me queda muy bien en la cabeza. Y está muy bonito. Como les digo. Está muy bien hecho. El material es muy bueno. Y bueno. Les muestro la parte de adentro. El sombrero costó 3 dólares con 54 centavos. El total de los 3 artículos. Fue de 10 dólares con 67. Y el envío que pagué fue de 9 con 90. Casi 10 dólares. Fueron 10 dólares a los productos que pedí. Y casi 10 del envío. Entonces ahí fue que gasté los 20 dólares. Y tardó un mes en llegarme. Lo cual pues es un envío normal. Pedí el más económico. Y bueno. Los productos me gustaron mucho. Están muy bien hechos. Son como los vi en la foto. Así que me ha gustado bastante. Les recomiendo mucho esta página para comprar. Así que cualquier duda. Pregúntame la dejan aquí abajo en los comentarios. Mis redes sociales están en la caja de información. Para que estemos en contacto. Y yo espero que el video les haya servido. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.